bienvenidos a bar y restaurante rancho yeyos ubicado 300 metros norte de la escuela nievorovsky en ciudad cortés de osa especialidad en carnes y mariscos cervecita bien fría y variedad de bocas y platillos también tienen a su disposición una sala para eventos especiales contactos 83 15 15 56 27 88 82 49 y 85 39 40 92 horario de 12 mediodía a 2 y 30 de la madrugada propietario sergio lee uong ah 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 ah